Mi hija tiene DACA, pero se pidió un permiso para salir desde septiembre y apenas le acaba de llegar. ¿Es conveniente que salga del país? Esa es una buena pregunta acerca de DACA y viajando bajo el permiso que está siendo aprobado todavía por el gobierno. Los que tienen DACA tienen el derecho de pedir un permiso de viajar afuera del país por un tiempo breve por emergencias, por estudios o por trabajo aprobado en avance por el gobierno y UCIS. Esto se llama un advanced parole, un parole avanzado. Si recibe esto, basado tal vez en su abuela siendo enferma, usted puede salir del país. No debe tener ningún miedo en salir ahorita. Los que han salido desde que Trump han sido pretendentes han devuelto sin problema a los Estados Unidos. Nuestro consejo siempre es que toma su viaje y regrese tan rápido como se puede después de su visita. Pero con ese permiso, si lo tiene en avance, no tendrá ningún problema en regresar. No tenga miedo en salir brevemente de los estados. Esa es una clave. Saliendo de los estados, ya tendrá una entrada legal a los Estados Unidos. Y si usted se casara con un ciudadano o ciudadana y los estados, tendrá el derecho de obtener su residencia aquí sin salir.